Ha hecho grandes películas, ha viajado por el mundo con sus películas. A ver, a ver. What? No vi qué pasó. Bueno, señoras y señores, vuelvo de regreso con una noticia impactante, de verdad. Esto en toda mi carrera no me había pasado. Están los alabías pidiendo por favor a las chicas que salgan del agua porque hay un tiburón en el agua. Pero bueno, no se asusten porque es algo chico, pero es por seguridad. Así es, por primera vez en la historia están solicitando. Las chicas vienen muertas de la risa. Sí, lo vimos, vimos la letita. Yo como serpita chileno nunca en mi vida he visto un tiburón en nuestra agua, nunca. No quiere decir que vaya a pasar algo, pero es una medida preventiva. Una medida preventiva. Y se congela el jita aquí. Entonces, ahí lo... No, eso son unos patitos. Chicos, ahí veo a la trini. Claro. No, no sabe. Yo estaba mirando a Rodrigo Farías mientras lo estaba preguntando y veo la cara de Bego venirse encima de la mesa. Yo dije, ¿qué pasó? Disculpen la interrupción ahí, pero tenía que comunicar eso. Disculpen. Pero, bueno, ya... Sí, no es para alarmarse, pero está bien, es una medida preventiva. Por supuesto. Para eso están los chicos, los salvavidas allá afuera, los rescatistas y está bien, está muy bien. Bueno, para hablar de los tiburones acá en Chile, nosotros no tenemos ningún ataque de tiburón registrado en la historia. No a un buzo, que yo sepa, digamos. No a un surfista definitivamente, no a pescadores. Ahora, con los pescadores que yo he conversado, ellos dicen que por supuesto hay, porque es la casa del tiburón, ¿no? El tiburón vive en el mar, nosotros tenemos mar helado. Y me imagino que no hay ataques porque, por suerte, tenemos suficiente... Ellos tienen suficiente alimento en alta mar. Entonces no se acercan a nuestra costa. Así, están enfocando ahí a los patos. Yo creo que este tiburón quería salir en televisión. Quería ser famoso el tiburón. Quería ser famoso, correrse de una ola junto a la trini. Yo fui el tiburón que hizo cancelar el hit de la trini. Yo soy el tiburón famoso. No, pero miren, súper bien en realidad. Es un pequeño receso. Ahí lo están, fíjense que están... Pero que espectáculo, ¿ah? Cuando en la vida uno tiene oportunidades que te pase esto. Yo creo que aquí en Costa Rica que salió un cocodrilo. No, el cocodrilo me cae un poco peor que el tiburón. A mí sí, mírenlo ahí. Ahí vemos Lalita. Es chico. Hola, tiburoncín. Ahí está. Sí, pues, señores y señores, para quienes recién están se interesando, ese tiburoncito apareció aquí en el área de competencia. Y lo estamos monitoreando, así que... Dicen que tiene unos dos metros escucho por ahí en una radio. Sí, bueno, muchísimas gracias aquí entonces al equipo rescatista que estaba ahí afuera, que pudieron visualizar eso, ese tiburón. Tiburón que vale la pena alertar un poquito, porque, pucha, si de verdad es como dicen que mide dos metros, que escuche por aquí, está bien, vale la pena. Bueno, en realidad yo no creo que... Mira, no todos los tiburones atacan. De hecho, casi ninguno. Casi ninguno. Pero estamos en un campeonato mundial, tenemos seguridad y no vamos a arriesgar para nada la seguridad. Sí, hay tiempo, así que no hay que...